Seres humanos, humanoides, perros mecánicos y puestos de café atendidos por extremidades inteligentes convivieron durante 5 días, del 21 al 25 de agosto, en lo que en China se conoce como las Olimpiadas de la Robótica. Una exposición o competencia anual dedicada a estimular la investigación y el desarrollo científico y tecnológico con lo último de lo último en lo que a robótica e inteligencia artificial se refiere y que se lleva a cabo consecutivamente desde 2015. ¿Quieres saber qué han presentado y quiénes fueron los protagonistas de este maravilloso evento? Sígueme a continuación, que esto se pone muy interesante. Mi nombre es Jesús y estás en Disruptiva Innovación. Vas a alucinar con los robots que veremos próximamente en nuestros hogares, trabajos y por nuestras calles. Disruptiva Innovación Si buscas estar al día, sígueme a continuación. El lema del evento fue co-cultivar nueva productividad y compartir un nuevo futuro inteligente. Subraya el enfoque hacia la creación de un futuro en que los humanos y los robots coexistan y colaboren de manera armoniosa. Este año, el evento no solo ha sido un escaparate de robots, sino también un foro para discutir el impacto de la robótica en las sociedades, la medicina y otras áreas críticas. Esta conferencia mundial de robótica realizada en la capital china, estuvo protagonizada por los robots humanoides. Durante el evento se exhibieron 27 distintos modelos de robots con forma humana, entre los cuales se destacó el robot humanoide Tiangon 1.2 Max, de 1.73 cm de altura, que marcó el comienzo al evento sosteniendo el sello oficial de la cita. El citado robot Tiangon 1.2 Max visitó el pabellón de la empresa automatriz estadounidense Tesla, donde saludó a Optimus, el robot desarrollado por la compañía norteamericana. Este robot de Tesla, que incorpora tecnología similar a la utilizada en sus vehículos, está equipado con 28 articulaciones móviles y 11 grados de libertad en sus manos, recoge la prensa local. Representantes de Tesla, citados por medios chinos, aseguran que han mejorado su velocidad de marcha en un 30% en comparación con versiones anteriores, y posee dedos capaces de percibir y manipular objetos con delicadeza. Asimismo, un robot humanoide demostró su capacidad para realizar tareas de inspección y manipulación en línea de ensamblaje automotriz sobre un coche de la firma alemana Audi. El robot, obra de la empresa china Upstech Robotic, puede inspeccionar con precisión milimétrica áreas difíciles de alcanzar con una exactitud del 99%. La exposición que se celebra anualmente desde 2015, también subraya el impacto de la robótica en la vida diaria y la medicina. Empresas chinas e internacionales muestran sus últimas creaciones de robot capaces de utilizar herramientas de manera autónoma y comprender instrucciones complejas. En el ámbito de la medicina, la empresa BORU y WICAM presentó una serie de robots diseñados para asistir en cirugías cerebrales. Según representantes de la empresa, estos robots están equipados con un sistema inteligente de planificación quirúrgica, una plataforma de seguimiento y brazos mecánicos médicos que ayudan a los cirujanos a realizar intervenciones de manera más precisa y segura. Otra de las atracciones fue un robot humanoide diseñado para realizar tareas de ocio, como la captura de peluches en una máquina de premios. Lo que subraya el creciente papel de los robots en actividades lúdicas y su potencial para interactuar con los humanos de manera más cercana. La robótica ya no es un concepto futurista, es una realidad que está transformando la vida diaria de manera tangible. En la Conferencia Mundial de Robótica 2024, esta transformación es evidente, no solo en las demostraciones tecnológicas, sino también en la visión de un futuro en el que los robots desempeñen roles clave en nuestras vidas. Sin embargo, los expertos coinciden en que estos desafíos son superables y que es solo cuestión de tiempo antes de que los robots se integren completamente en nuestras vidas. La Conferencia Mundial de Robótica 2024 es un claro indicativo de hacia dónde se dirige la tecnología y de cómo la robótica está en camino de convertirse en una parte integral de la sociedad moderna. ¿Y tú qué opinas? Deja tu opinión, comentario o un simple saludo aquí debajo, que los estaré leyendo. Esto es Disruptiva Innovación, hasta una nueva oportunidad.